Si no les gusta, te va a hacer un mil malodiente, loco. Vamos a contarme a todos, ¿eh? Más vale que se vaya, caballerito inglés, devuelvan las Malvinas o lo vamos a correr. Ya no tenemos al Diego y a la mano de Dios, tenemos alburrito y en el batido el mono, no es amaro al cuchillo, alegro a Mochila que lo juligan, está bien, lo vamos a empobrar.